Después de implementar el programa de vecinos vigilantes en Pedregal, específicamente en el sector de urbanización Balmoral, la Policía Nacional llevó a cabo una reunión con los vecinos vigilantes del área, con el fin de escuchar la solicitud de los habitantes y dar a conocer el programa que en conjunto con esta institución llevan a cabo para fortalecer la seguridad en la zona. El mayor Luis García, jefe del puesto policial de Pedregal, habló del compromiso de la policía con la comunidad. De paso recalcó que para obtener mejores resultados en la prevención se requiere del apoyo de todos los ciudadanos. Como parte de la transformación cultural de la Policía Nacional, estamos llevando a cabo el desarrollo de los programas de seguridad ciudadana en su modalidad de vecinos vigilantes, para crear en nuestra comunidad esa cultura de seguridad, buscar un objetivo primordial en ellos, que es crear esa articulación, esa sinergia de convivencia pacífica. Los residentes del Balmoral tuvieron la oportunidad de exponer sus dudas, quejas y plantear propuestas para atender los puntos más vulnerables del área. Pienso que es una excelente formación esta cuestión de vecinos vigilantes. Le puedo decir por experiencia, el señor Navarro, el señor Navarro, nos inició en esta cuestión, luego vino el mayor Luis García, que nos ha dado todo el apoyo necesario, inclusive tiempo suyo, valioso, por cierto, para que esto siga rato hasta que llegamos aquí a donde estamos ahora mismo. Sabemos y estamos conscientes que vamos a seguir con el apoyo de la Guardia Nacional y de los vecinos aquí presentes también. A dicho encuentro, realizado la noche de este jueves 25 de abril, acudieron más de 142 personas, quienes están inscritos en el programa Vecinos Vigilantes, además de los jefes de zonas policiales y el representante del área.